Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, soy Paula Osadeta y bienvenidos a la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Hoy iniciamos el mes de julio con mucha información, así que lo invito a que se quede con nosotros durante esta hora. Además, quiero invitar a que comparta con nosotros algo relevante que esté pasando en su departamento o comunidad. Lo puede hacer a través del WhatsApp de Guate reporta 4003 38 59. Iniciamos con información que se genera en el Ministerio de Trabajo. Y es que este ministerio dio a conocer que los empresarios deberán pagarle el bono 14 a los empleados que fueron suspendidos durante la crisis del COVID-19. A través de un comunicado, la cartera del empleo señala que las suspensiones de los contratos de trabajo no interrumpen la continuidad para el pago de esta bonificación. Hasta el fin de semana, el gobierno contabilizaba 127 mil 800 trabajadores a los que se les ha suspendido el contrato laboral. Además, indican que el pago de esta prestación laboral debe hacerse efectivo de forma total del 1 al 15 de julio. Y esta mañana se dio a conocer que el presidente Alejandro Yamatei destituyó a Rafael Lobos Madrid como ministro de Trabajo y Previsión Social. Asimismo, se dio a conocer que Rafael Rodríguez Pellecer lo sustituirá en el cargo. Rodríguez fue juramentado esta mañana junto a tres nuevos viceministros. En un comunicado, el gobierno de Guatemala señala que las nuevas autoridades tienen el compromiso de continuar con las políticas de proteger y defender los derechos de los trabajadores en medio de la emergencia. La Policía Nacional Civil investiga a un agente de la Comisaría 13 quien disparó a los pies de un grupo de personas que se oponían a la captura de una mujer y dos hombres. La PMC confirmó que el incidente ocurría en la zona 3 de San José Pinula. Dos agentes arrestaron a tres personas por escandalizar en la vía pública durante el horario del toque de queda. En las grabaciones observa a dos agentes de la PNC quienes tratan de ejecutar un arresto. Después de colocar los billetes a uno de los arrestados, algunas personas se abalanzaron sobre el capturado para impedir su traslado. En ese momento el policía desenfundó su pistola y les disparó al suelo. No te estamos tocando, no te estamos tocando. no te estamos tocando tus cosas canche la diplomacia de la doña ya se van a llevar la patria y un grupo de supuestos comerciantes mantiene bloqueado el paso hacia Panajachel Sololá, los manifestantes están inconformes ante disposiciones municipales que impiden el ingreso de personas ajenas al municipio por tema del COVID-19, las acciones fueron tomadas desde ayer, los inconformes han cortado algunas ramas de árboles para impedir el paso, César Piedrasandra alcalde de Panajachel informó que no se permitirá el ingreso de vehículos livianos y pesados que transporten carga y personas provenientes del caserío San Isidro, Monte Mercedes, Tierra Linda, Peña Blanca y Concepción por un lapso de 15 días que finaliza el 13 de julio y afirmó que lamentan y repudian la actitud de manifestantes que impidieron el paso de una ambulancia de la ambulancia de Panajachel no lo van a dejar pasar, esto es lamentable el llamado, de verdad, señor alcalde esto no se puede atentar con la vida también de los pacientes que vienen en la ambulancia, yo creo que esto es un juego esto no es un juego, esto es un atentar vamos a tratar de platicar con bomberos voluntarios también para ver qué es lo que pueden decir a ellos al respecto de esta situación que se está viviendo lamentable, lamentable, pero no lo van a dejar de movilizar murió el Chihuahua, lamentable la situación pero no lo van a dejar pasar según lo que indican la señora se llena de sangrando urge una transfusión de sangre para hoy tiene referido a la doctora del TAP prácticamente Dios no lo quiera pero la gente que no tiene la posibilidad de pagar un centro médico privado pues tendrá que ser trasladado al hospital de Sola porque no hay para pagar un doctor privado una clínica privada y esto está pasando acá esto está pasando acá arribita del San Julio lamentable, triste, pero va a tener que regresarse regresarse ahí los bomberos de la 33 compañía la unidad 1175 donde lamentablemente traían un paciente referido del CAP de Panajachel donde necesita ser ingresado ingresado de emergencia al hospital el incremento de denuncias del colapso de hospitales por la cantidad de pacientes con coronavirus continúa Andrea Domínguez se encuentra a las afueras del Hospital San Juan de Dios y nos da los detalles Andrea, nos enlazamos contigo buenas tardes buenas tardes así es Paula y es que con el pasar de los días los hospitales siguen colapsando principalmente en la atención a pacientes en estado crítico o aquellos que necesitan oxígeno ya la Procuraduría de los Derechos Humanos desde este lunes ha recibido al menos ocho denuncias por este tipo de hechos en los cuales se señala que pese a requerir una atención urgente u oxígeno no son atendidos en los hospitales escuchemos que es lo que ha señalado la defensora de la salud de la Procuraduría de los Derechos a partir de ese día lunes las denuncias han tomado otro enfoque sobre todo en el hospital general de enfermedades del Ix y en el hospital Roosevelt porque debido al gran rebalse que tienen estos hospitales en este momento la capacidad instalada con la que cuentan se saturó en este momento la situación es crítica de tal forma que hemos empezado a recibir denuncias de que ya no se están recibiendo pacientes porque no existen las condiciones para poder atender me refiero a que estamos ya prácticamente sin equipo de ventilación sin tomas de oxígeno los pacientes que se pueden atender están siendo atendidos a través de tanques y cilindros de oxígeno debido a la gran demanda que sigue en aumento durante estos últimos días la situación es sumamente urgente y sumamente delicada en este momento los pacientes que se encuentran en estado crítico están siendo atendidos principalmente en el hospital Roosevelt así como en el hospital general San Juan de Dios un hospital que según señala la Procuraduría de los Derechos Humanos está a punto de colapsar por la cantidad de pacientes que continúan recibiendo y que incluso los médicos en este lugar están tratando de realizar diversas medidas para continuar atendiendo a los pacientes algunos como ya se han evidenciado en varios videos que se han vuelto virales a través de las redes sociales se encuentran en sillas o incluso en camillas acá podemos observar la cantidad de personas que se encuentran a la espera de ser ingresados en algunos de los espacios o incluso en que se les puedan tomar las muestras para determinar si tienen o no coronavirus pero escuchemos qué es lo que ocurre según una verificación que hizo la PDH a este lugar hicimos una verificación en el Hospital General San Juan de Dios evidenciando precisamente que están prácticamente a un paso también del colapso llegando a los extremos que incluso los tanques de oxígeno de los pacientes en estado crítico se están compartiendo las 35 tomas alrededor que tiene el área de Capere están ya saturadas todos los ventiladores están siendo utilizados en este momento es decir ya no tenemos las condiciones para atender a pacientes en estado crítico en relación al parque de la industria la situación prácticamente no ha cambiado no es capaz de recibir pacientes en estado crítico de los otros hospitales y siguen atendiendo únicamente con esta capacidad del espacio de los 38 camas que tienen en el área de intensivo y eso es lo único con lo que se cuenta según ha señalado comunicación social del ministerio de salud se encuentran ya trabajando para el desfogue de los dos hospitales más grandes que en este momento tendrían la mayor cantidad de pacientes que se encuentran en estado crítico con el objetivo de poder realizar también el desfogue y que más pacientes puedan ser atendidos en estos espacios más adelante nosotros les tendremos todos los detalles y también cuáles serían las acciones que estaría tomando el ministerio de salud para que más personas que se encuentran ingresando a la etapa crítica adquiriendo ya coronavirus puedan ser atendidos en estos centros asistenciales con imágenes de Miriam Figueroa reportó para Noticiero Guatevisión Andrea Domínguez Gracias Andrea por supuesto que vamos a estar al pendiente de cómo se desarrolla esta noticia en los próximos días continuamos con más información el director del hospital regional de occidente de Quetzaltenango actualizó las cifras de personas que han fallecido por COVID-19 en ese centro asistencial además informó sobre la construcción de un lugar específico donde se depositarán los cuerpos de los fallecidos Raúl Juárez nos amplía la información ¿Cómo estás Raúl? Ya estamos enlazados contigo adelante ¿Qué tal? Muy buenas tardes Paula en el estudio quiero contarte que me encuentro desde el hospital regional de occidente donde esta mañana el director Giovanni Ortega actualizó los datos específicamente de las muertes que han ocurrido en este centro asistencial hasta el momento 36 personas han fallecido él menciona algunas características por ejemplo la edad y el lugar de procedencia de estos pacientes también quiero contarte que habló sobre una morgue le habían denominado al principio pero ahora él ha aclarado que no se trata de eso sino se trata de un lugar para depositar los cadáveres mientras que se hacen la identificación así como la papelería para poderlo entregar ya a las funerarias pero esto nos ha explicado el director los datos estadísticos tenemos 36 personas fallecidas aquí en el hospital regional de occidente por COVID la estadística pues así en una forma desglosada tenemos en Quetzaltenango 10 personas Almolonga 5 personas San Marcos 4 personas Orientepeque 3 personas Sorolá 3 personas Setauleu 2 personas Totonicapán 2 personas y luego una persona en La Esperanza Coatepeque Sunil Flores Costa Cuca Guatemala Cantel Xuchitepeques son 36 personas realmente no es una morgue como tal estamos estableciendo un lugar de entrega de cadáveres también es importante mencionarles y a toda la población que los protocolos de cadáveres de manejo de cadáveres ha estado variando entre una de estas es que nosotros podemos entregar al cadáver si lo logran enterrar antes de 6 horas de haber fallecido 1 y 2 siempre y cuando que haya un lugar en el cementerio autorizado el médico también explicó acerca de los contagios que han sucedido en empleados de salud de este nosocomio hasta el momento reportó que 22 empleados han dado positivos mientras que 40 han estado en cuarentena y se les tiene un monitoreo importante para descartar algún tipo de contagio este es mi reporte yo regreso al estudio para noticiero Guatevisión reportó Raúl Juárez Muchísimas gracias Raúl por tu reporte desde Quetzaltenango continuamos con más información departamental Escuintla está incluido dentro de los departamentos donde se regula la circulación de automóviles por el número de placa sin embargo esta medida no ha alcanzado los objetivos pues cada día más personas circulan en sus vehículos Carlos Taredes realizó un recorrido en los operativos colocados por la PMT del sector quienes han tenido que multar a los infractores Carlos buenas tardes ¿Cuál es la información que tienes hasta el momento? Buenas tardes Buenas tardes a la audiencia de Guatevisión quiero comentarles que allá el departamento de Escuintla cuenta con más de 900 casos de COVID-19 la mayor parte se sigue dando en la cabecera de este departamento situación por la cual el presidente puso pues este departamento dentro de los que se va a limitar la circulación de vehículos según el número de placas sin embargo esta medida no ha tenido mucho eco acá en el departamento pues hemos visto como ha habido mucha afluencia de vehículos así como de motocicletas por lo que los vecinos de este sector dan su opinión al respecto saber de que las personas no acatan las disposiciones gubernamentales y de hecho parece que todo esto del coronavirus para ellos sea un juego a no ser de que algún familiar o un amigo más cercano pueda tener este virus y ahí donde se pueda complicar las cosas si ellos puedan acatar las disposiciones para hacer cumplir esta disposición gubernamental la policía municipal de tránsito de esta localidad ha realizado diferentes operativos en las principales calles y avenidas de este municipio donde ya se reportan pues varias personas que han sido multadas por no acatar esta orden artículo 184.3 de la ley y reglamento en la que establece cuando existe una restricción dispuesta por la autoridad lo cual pues es una multa de 500 quetzales instrucciones siempre hay personas que no respetan las ordenanzas gubernamentales en este caso y suplicarles suplicarles es el distanciamiento social en el departamento de Escuintla pues tenemos un repunte de casos y de personas fallecidas pues ante esta situación las autoridades hacen una recomendación de que no sea necesario no salga de sus hogares y pueda usted también colaborar al sentido de ya no proliferar más esta pandemia esa es la información que les tenemos desde Escuintla volvemos con ustedes a Estudios Centrales para Noticiero Guatevisión Carlos Paredes en la siguiente cápsula de salud la internista y endocrinóloga María José Joachín nos comparte sobre la relación que tienen las hormonas con el peso veamos de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud del buen funcionamiento del sistema endocrino entre otros depende nuestra salud ya que esta regula la liberación de hormonas esenciales para temas como el metabolismo el crecimiento y desarrollo el sueño o el estado de ánimo La especialista comenta que las hormonas están implicadas en la fisiopatología de la obesidad existen varias hormonas como la letina insulina cortisol hormona del crecimiento que son las más importantes y que ocasionan el aumento de peso sabemos que existen diferentes tratamientos por caso y la especialista nos explica a continuación entonces el tratamiento para una obesidad no es solo farmacológico incluye cambios en el estilo de vida cambios en lo que es alimentación entonces de la mano de esos tres factores pues es como tenemos mejores resultados el tema de la obesidad afecta a todas las edades y por eso la especialista recomienda tener un plan nutricional limitar bebidas carbonatadas grasas saturadas azúcares y demás de la mano con lo emocional más en estos tiempos de pandemia mantener nuestra rutina consumir alimentos saludables y mantenernos activos y ocupados para Noticiero Guatevisión Pamela Valdés vamos ahora con temas internacionales el número de personas que murieron tras los fuertes vientos y tempestades que azotan la región sur de Brasil desde el inicio de la semana ascendió a nueve este miércoles según la defensa civil la combinación de vientos y lluvias se transformaron en lo que es conocido como ciclón bomba cuyos vientos llegaron a alcanzar velocidades de hasta 100 kilómetros por hora y causaron estragos en varias ciudades de acuerdo con la gobernación de Santa Catarina 1.5 millones de personas se quedaron sin energía eléctrica y unos mil bomberos atendieron las consecuencias del fenómeno sobre todo la caída de árboles en Sao Pablo y Río de Janeiro se esperan reflejos del ciclón a lo largo de la jornada de la jornada disrupted Y el presidente de la Federación Internacional de la Cruz Roja, Francesco Roca, advirtió hoy que la pandemia de COVID-19 en Latinoamérica, una de las regiones más afectadas por el coronavirus, podría complicarse con la llegada de la temporada de huracanes y dengue. A principios de este año hubo importantes brotes de dengue en Paraguay y Argentina y actualmente se han declarado en países de Centroamérica y el Caribe. Asimismo, advirtió que es esencial aumentar las medidas preventivas durante la estación de huracanes, especialmente en la zona del Caribe. Este miércoles, el Vaticano informó que George Ratzinger, el hermano mayor de Benedicto, dieciséis, falleció en Bavaria, Alemania, a la edad de noventa y seis años, luego de haber sido visitado en su lecho de enfermo hace más de dos semanas por el papa emérito para despedirse. En su visita a un vocero del obistado alemán comentó que quizás era la última vez que los dos hermanos se verían en este mundo. Por ello solicitaron al público que permitieran que el encuentro fuera privado y que en todo caso elevaran una plegaria por ellos. En Baviera, el papa emérito se desplazó igualmente al cementerio donde descansan sus padres, así como su hermana mayor María, que falleció en mil novecientos noventa y uno. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos información internacional. Un juez federal estadounidense dictaminó que la política del gobierno del presidente Donald Trump, bajo la cual quienes piden asilo han de esperar la respuesta de un tercer país, viola la ley de inmigración y nacionalidad y los procedimientos para cambios en las reglas. Bajo esa política desde el año pasado, el gobierno estadounidense ha enviado a México y a Centroamérica a miles de personas que habían llegado a la frontera solicitando asilo. El dictamen es otro revés para las políticas de Trump sobre inmigrantes. Pocos días después de que el Tribunal Supremo afirmara que el gobierno no explicó las razones que tuvo el presidente en el 2017 para dar por un programa que protege la deportación a unos setecientos mil personas traídas ilegalmente al país cuando eran menores de edad. Debido a la pandemia, se creó un fondo extraordinario para los municipios del país. En Huehuetenango supera los ochenta y dos millones de quetzales. Proyectos de pavimentado y alcantarillados están en la lista de prioridades. Las obras aún no se inician y de acuerdo al monto de inversión pueden pasar dos meses antes de que sean una realidad, según las autoridades. El periodista Mike Castillo desde Huehuetenango nos tiene todos los detalles de cómo avanza la ejecución de estos fondos por parte de autoridades municipales que son el ente ejecutor. Buenas tardes, Mike, te escuchamos. Adelante. Gracias, Paula. Muy buenas tardes. Buenas tardes a usted que está pendiente de Noticiero Guatevisión. Me encuentro en lo que es el periférico de la cabecera departamental de Huehuetenango. Este tramo será pavimentado, según lo han dado a conocer las autoridades, con los recursos extraordinarios del Consejo Departamental de Desarrollo. Para Huehuetenango hay un presupuesto que supera los ochenta y cinco millones de quetzales. Esto permitirá pavimentar algunos caminos en los distintos municipios del departamento. Los trabajos no se han arrancado y tomarán por lo menos un par de meses más, según lo dado a conocer por las mismas autoridades municipales. La mayoría de los procesos extraordinarios suman más de un millón de quetzales y entonces necesariamente se tiene que ir a licitación. Los tiempos de la licitación no llevan menos de cincuenta días. Por eso yo quiero ser optimista y pensar que en cincuenta días nosotros podríamos iniciar este proceso. Estamos previendo lo que sucedió el año pasado, pues se han puesto un poquito más de empeño con sus DMPs y equipo técnico-administrativo para poder avanzar en primer lugar la programación de los proyectos 2020 y 2021. Y los desembolos están pendientes, pero la mayor parte de la municipalidad ya los sacaron. El gobernador departamental asegura que los fondos se gestionaron y que depende de los alcaldes completar los expedientes para poder ejecutar el cien por ciento. A esto hay que agregar que también se espera completar los expedientes de las obras ordinarias del CODEDE, que son ciento ochenta y cinco millones de quetzales de presupuesto para no tener arrastre al final de este ejercicio fiscal. Hemos tenido con esta seis reuniones con los alcaldes municipales y tres con DMPs, a los cuales se le está insistiendo respecto a estos temas para que se agilice. Esperamos a finales de este mes tener ya una buena parte de convenios firmados de proyectos 2020. La construcción de este periférico ha sido una de las gestiones que lleva más años y el pavimentarla significará unir la cabecera departamental con Chantla, pero también un acceso vial a todos los que vienen de la parte norte del departamento. En la información que tengo a esta hora, Paula, con esto yo regreso con ustedes al estudio. Desde Huehuetenango, reporta Mike Castillo, Noticiero, Guatevisión. Muchísimas gracias, Mike, por tu reporte. Nosotros continuamos con más información. La recaudación de impuesto ha bajado según los informes de la SAT. El superintendente aseguró que no se pueden dar exoneraciones porque eso afectaría el funcionamiento de las instituciones. Dulce Rivera nos tiene los detalles. Dulce, ¿cómo estás? Nos enlazamos contigo. Adelante. ¿Qué tal, Paula? Muy buenas tardes. Como tú lo mencionas, el superintendente de la Administración Tributaria advirtió de este déficit en los impuestos debido a la situación económica que atraviesa el país por la pandemia del COVID-19. En este sentido, él dijo que la recaudación podría caer cerca de 6.5 millones de quexales para este año, precisamente por la situación económica del país y que, por lo tanto, él no miraba probable o viable que se pudiera hacer una exoneración de impuestos. Se ha planteado diferentes oportunidades por algún sitio. Vamos a escuchar lo que... No, no hubo ninguna remoción. Hubo una renuncia del ministro por asuntos personales. Se nombró un nuevo ministro el día de hoy. Vamos a relevar al equipo completo del Ministerio de Trabajo y el licenciado, el Lobo, pasa a otro cargo dentro de la Administración Pública. Muchas gracias. La Corte de Constitucionalidad. Una última, Paula. Con mí también. La Corte de Constitución. Presidente, buenas tardes. Con el tema de pruebas en este instante, ¿cómo están? También se han tenido denuncias de que no se están recibiendo pacientes en hospitales que ya se encuentran llenos. ¿Cuál es la metodología que se está trabajando en este momento? Bueno, nosotros estamos atendiendo a todos los que ven a los hospitales. De hecho, le puedo mencionar casos de casos. Incluso hay algunos casos sintomáticos que se están yendo a los hoteles que tenemos albergados. Tenemos gente albergada en hoteles. Tenemos hoteles habilitados aquí en la capital y tenemos en el interior del país. En el caso de los hoteles aquí en la capital tenemos uno de 300 camas, con disponibilidad de 300 camas que hasta el momento tenía, anoche llevaba como 180, 190 personas. O sea, tenía suficiente espacio. Pacientes críticos nos ha bajado la cantidad gracias a las escafandras que entraron. No sé si ya las vieron. Las escafandras que entraron en las primeras 200 de 500 que conseguimos en la nación por parte de Fundesa se suman a 500 más que estamos pidiendo comprar en el extranjero para llegar a tener mil escafandras más. Eso nos reduce la cantidad de gente en los intensivos porque logramos saturaciones de oxígeno muy rápida. hemos logrado tener personas que en media hora, 45 minutos han pasado de tener un 70% de saturación arriba de 95%. Lo normal para una persona es idealmente que esté de 95 a 98% de saturación normalmente. Cuando se baja de 90 en principio hay problemas, pero niveles bajos de 70 implica compromiso hormonal muy fuerte y la persona encima de todo como jadea, se cansa, gasta más energía y se consume más. Entonces con estas escafandras lo que logramos es obtener dos beneficios. Uno, la gente está metida dentro de una burbuja de oxígeno. El consumo de oxígeno baja porque necesita menos demanda porque no se pierde. Y en segundo lugar, la gente puede estar sin mascarilla. Está recibiendo oxígeno con la mascarilla encima, la gente se agota más. Ahí puede estar sin mascarilla, no contamina y se recupera muchísimo más rápido. En las escafandras ya tenemos 200. Somos el primer país en Centroamérica que las está usando. Estamos en lista de espera para poder adquirir más. No son hechas en Guatemala. Son traídos de los Estados Unidos. Gracias a Fundesa y a la Universidad de Colorado logramos obtener los permisos para que nos vinieran estas primeras 500. Estarán entrando 300 en los próximos primeros días. No más haya la semana entrante. Según nos han avisado, primero Dios así sea. Eso nos va a dar como que si tuviéramos 500 puestos en cuidados intermedios intensivos más. Nos va a ayudar muchísimo. Creemos que con 500 más que traigamos, más los mil respiradores que ya tenemos, salimos adelante para poder atender a la gente. En resumidas cuentas, seguimos trabajando. Muchas gracias. Gracias. Era el presidente Alejandro Yamatey quien participaba en una actividad y hablaba acerca del equipo que se podrá adquirir en los próximos días para dar atención a los pacientes de COVID-19. Esto fue exactamente en estos momentos y por eso interrumpimos un poco la información. Pero retomando el tema de la SAT, Paula, te comento que el superintendente pues mencionaba que no miraba probable o viable que se pudiera hacer una exoneración de impuestos, teniendo en cuenta que de por sí ya la SAT va a percibir cerca de 6.5 millones de quetzales menos este año debido a la situación económica que atraviesa el país. Ahora sí, vamos a escuchar las declaraciones del superintendente de la SAT. Yo creo que hay que ser muy claro. La recaudación depende sobre todo de la economía. Si la economía sigue parcialmente parada, la recaudación va a caer. Ya eso no se puede evitar. Nosotros como SAT hemos hecho un plan emergente. Este plan emergente de control y recaudación ha sido revisado por el Fondo Monetario Internacional. Tenemos un plan que se llama continuidad y recuperación y vamos a implementar nuevos controles para que los contribuyentes sigan cumpliendo con su obligación constitucional de pagar los impuestos. Algo importante de mencionar es que el pago del impuesto de circulación que normalmente vence en julio ahora se vencerá hasta en octubre. Sin embargo, el superintendente recomendó que las personas que tengan las posibilidades de pagarlo en este mes lo hagan aprovechando el pago del PONO 14, puesto que no va a existir una exoneración como tal y que ya sea ahora o en octubre las personas tendrán que pagar este impuesto. También vamos a escuchar sus declaraciones. Invito a todos los contribuyentes a que paguen el impuesto de circulación en julio con el PONO 14. Muchos tienen la costumbre de pagarlo. Creo que hay que seguirlo haciendo porque si no deja pasar el pago, después se complican los pagos de los impuestos. Además, hay que comprender que apelo a la conciencia del ciudadano de que el Estado necesita sus recursos y como no es una exoneración, pues tarde o temprano tendrán que pagar. Y a través de aquellas compañías que tienen varios vehículos, pues es una buena oportunidad de ir pagando el impuesto en varios meses. Si bien el superintendente mencionaba que el déficit para este año podría descansar los 6.5 millones de quetzales hasta mayo, cuando se tiene el último reporte. Es que este déficit ya llegaba a los 918 millones de quetzales, principalmente del comercio exterior que nos ha percibido los impuestos debido al cese de las actividades económicas. Esta es la información hasta el momento. Regreso contigo, Paula. Dulce, qué gusto saludarte. Regresamos con más información y es que en otros temas la municipalidad de Guatemala ha iniciado hace días una serie de estudios topográficos 3D en 491 intersecciones, donde existen vías con diferentes cruces de la ciudad, realizando un levantamiento de datos durante cuatro meses para iniciar el proyecto de semáforos inteligentes, donde se estima de 18 a 20 meses para la instalación de esta tecnología que mejorará el transitar vehicular y peatonal. Por la emergencia del coronavirus en el país, se contabilizan cerca de 300 mil vehículos transitando y 1.5 millones de viajes en la ciudad de Guatemala debido al toque de queda. Busca también en algún momento hacerle cambios a los semáforos desde una central para que no haya ningún inconveniente con la circulación. Hay puntos que a veces se quedan vacíos y lo necesario es poder hacer equitativo a esta circulación. También va a permitir detectar cuánta cantidad de peatones cruzan en diferentes tramos y de esta manera hacer el cambio en la semaforización o en los tiempos para que esto realmente beneficie al que está a pie, al que anda, al que camina en las diferentes rutas. Un vecino del parcelamiento Centro 2, la máquina de San Andrés Villaseca Retaluleu, ha implementado un proyecto de producción de árboles de diferentes especies para contribuir con el medio ambiente desde hace cinco años. Nuestro corresponsal Rolando Miranda nos amplía los detalles. Adelanto, Rolando, escuchamos tu informe. Gracias. Allá en estudios quiero indicarles de que me encuentro en el Centro 2, parcelamiento Centro 2, la máquina en San Andrés Villaseca Retaluleu, donde pues un vecino de este sector emprendió un proyecto desde hace cinco años, es decir, en producción de árboles frutales y además de los que producen madera. Esto pues se inició, según informa él, porque esta área ha sufrido de tala inmoderada y pues él trata de hacer conciencia a los vecinos en sembrar árboles, principalmente en este tiempo de pandemia, donde pues la mayoría tenemos tiempo de sembrar un arbolito. Definitivo, este, la deforestación acá ha sido una, es una tala inmoderada que hay, ¿verdad? Entonces no hemos tenido conciencia de eso y a consecuencia de eso es que tenemos la escasez de la lluvia, ¿verdad? Entonces este, estamos, considero yo a tiempo todavía para poder hacer un cambio. Reforestando quizás no áreas grandes, podemos empezar con, en este caso de la zona de las parcelas, podría ser una cantidad mínima de 800 árboles, con eso realmente logramos el cambio que necesitamos en la máquina y frenar el, ¿cómo se llama? El crecimiento del corredor seco. Pues esta producción de árboles está ubicado en el kilómetro 182 de la carretera que conduce de Cuyotenango hacia la playa del Tulate. Si usted quiere un arbolito de estos, pues tienen un precio de un quetzal a unos 50 y usted se puede llevar un árbol para sembrarlo en su terreno, en su lote, así lo indican pues los coordinadores de este proyecto llamado Máquina Verde. La producción es de al menos 250 mil árboles en el año. Reporto para ustedes, para Noticiero Guatevisión, Rolando Miranda. Es momento de ir a un corte comercial, pero regresamos con la información que usted nos comparte a través de Guate Report. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros en la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Es momento de conocer lo que nuestros televidentes nos envían al sistema de Guate Reporta al WhatsApp 4003-3859. Enerkins, la leche de soya que recomiendan los pediatras para nutrir a tus hijos y cuidar su salud. Encuéntrala en todos los supermercados del país. Presenta. Ana Lorenzana se reportó desde el caserío Joya de los Cedros, Aldea Loma de en Medio en Jalapa y nos comparte imágenes de un grupo de jóvenes que juega fútbol en horario de toque de queda. Nuestra televidente pide a las autoridades que tomen acciones para evitar este tipo de aglomeraciones de personas pues constituye un riesgo para la salud de los vecinos de la localidad. Ahora vamos con el reporte de un televidente quien nos compartió un video que fue grabado en Tactic Altavera Paz. Se trata de un grupo de personas que juegan fútbol en un terreno baldío de la localidad. Nuestro televidente pide a las personas que sean responsables y acaten las disposiciones del gobierno de quedarse en casa y no exponerse a contraer el COVID-19. Para finalizar vamos con el reporte de Héctor Forras desde Antigua Guatemala, Zacatepeque, quien nos envió el video de un hombre que se acercó al parque central de la ciudad colonial para alimentar a las palomas que allí convergen. Las aves llevan muchos años teniendo una estrecha relación con los seres humanos. A diario se puede ver decenas por las calles. Algunas personas les tienen miedo, otras las adoran y hay quienes deciden tenerlas como mascotas porque no es necesario que estén en jaulas, pues acostumbran volar libres y regresar a su nido. Enerkids, la leche de soya que recomiendan los pediatras para nutrir a tus hijos y cuidar su salud. Encuéntrala en todos los supermercados del país. Es momento de conocer el pronóstico del clima con Pamela Valdez, adelante. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes, qué gusto poderles acompañar. Es momento de brindarles la información del clima para las próximas horas. Iniciamos con esta imagen satelital y le damos inicio a un mes más. Este es caracterizado por una disminución de lluvias, mejor conocida como la canícula de julio. Además, espera el acercamiento o el paso de ondas del este que favorecerá que esta canícula no se extienda. Sin embargo, tendremos presencia de lluvias y actividad eléctrica en el resto de los departamentos. Esto se debe a la combinación de las altas temperaturas y también no se descarta la probabilidad que se presente granizo, especialmente en los departamentos ubicados en el occidente. Veamos a continuación las condiciones para las próximas horas a través de la gráfica del territorio nacional. Y a esta hora de la tarde se pronostican cielos parcialmente soleados, donde no se descarta la probabilidad de tormentas eléctricas sobre la meseta central. Estas mismas condiciones se mantienen para la costa sur y las verapaces. Por otra parte, se esperan lluvias para los departamentos del occidente y el departamento de Izabal. Para los departamentos del oriente, pocas nubes. Y en el departamento de Petén se espera en la mayor parte del periodo totalmente soleado durante la noche, cielos parcialmente nublados. Y le compartimos a continuación las condiciones en los próximos tres días, específicamente en la ciudad capital. Continuamos con tormentas eléctricas en horas de la tarde y parte de la noche para el jueves, viernes y sábado. Y las temperaturas máximas se registran entre los 23 y 24 grados centígrados. Y por último, le damos a conocer la salida del sol y lo esperamos mañana a las 5 con 37 minutos de la mañana y se ocultará a las 6 con 35 minutos de la tarde. Aseguido con información del clima, que tengan una excelente tarde. Ayer por la noche falleció la madre de Otto Pérez Molina, por lo que el expresidente se le concebió un permiso para asistir tanto al velatorio como al funeral. Felipe Garrán está en la Torre de Tribunales para ampliarlos la información. Felipe, estamos listos, escuchamos adelante. Muy buenas tardes, Paula. El expresidente de la República, Otto Pérez Molina, saldrá de prisión temporalmente y de manera extraordinaria para asistir al velatorio y al funeral de su madre, quien falleció anoche. Esta información nos la ha confirmado hace escasos minutos su abogado, César Calderón, y nos indica que ha sido el juez de mayor riesgo B, Miguel Ángel Galvez, quien ha otorgado este permiso extraordinario al expresidente de la República para salir de su prisión en la brigada militar mariscal Zavala para poder asistir primero a un velatorio que se llevará a cabo en una funeraria de aquí, de la capital del país. No durará más de media hora porque es lo que se ha autorizado e inmediatamente después podrá asistir al funeral. El cuerpo de su madre, Victoria Isabel Molina de Pérez, será trasladado hasta la ciudad de Antigua, Guatemala, en donde será enterrada. Allí podrá asistir también el expresidente de la República, Pérez Molina. Esta es la información que tenemos hasta el momento. Yo vuelvo contigo al set principal. Muchísimas gracias Felipe por tu información. Con esta noticia nos vamos a un nuevo corte comercial, pero regresamos con lo que se ha hecho viral en las redes sociales. Es momento de conocer cuáles son los contenidos que se han vuelto virales en las redes sociales en las últimas horas. Iniciamos con esta publicación en Facebook que tiene cientos de reproducciones. Se trata de la donación de ciento cincuenta caretas que hizo el Honorable Comité de Huelga del CUNOR de la USAC al Hospital Regional de Cobán para que el personal de salud pueda protegerse del COVID-19. Hoy cumpliendo con las actividades que nosotros tenemos de labor social, vamos a hacer entrega de esta donación. Son ciento cincuenta caretas las que vamos a entregar ahorita, esperando que puedan servir para contener la propagación de este virus. Hoy hacemos la entrega a Karen un poco, ella es analista de compras, le voy a hacer la entrega de las ciento cincuenta caretas y pues espero que sean de utilidad para las personas que laboran acá en el hospital y que de alguna forma esto pues ayude a mitigar la propagación de virus. Gracias. También esta publicación de Facebook que ha sido compartida más de 30 mil veces. Se trata de August, el Golden Retriever más viejo del mundo. Recientemente el perro cumplió 20 años y fue celebrado a lo grande por sus dueños que lo adoptaron del Golden Retriever Rescue Center en el sur de Nevada, en Estados Unidos. Y por último es viral este video en TikTok que tiene más del millón y medio de reproducciones. Es del momento en que un joven sorprende a su abuela en Argentina, quien guarda el distanciamiento social por la pandemia del nuevo coronavirus al llevarle comida. La épica reacción de la señora ha generado miles de emotivos comentarios en la red social. Recuerde que este y más contenido lo puede encontrar en whatevisión.com No me digas, no me digas, llévate la mitad para nada. No, llévate la mitad para nada. No, pues nos llevamos una entera para nosotros. Esto es todo para vos. ¡Ay, qué lujuria! ¿Lujuria en la comida? ¡Ay, es una locura! ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué maravilla! No te puedo saludar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dos, tres! ¡Gracias! El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santa Cruz del Quiche recibió trajes bioprotectores de la estación central, los cuales portarán en todo momento con el propósito de protegerse del contagio del COVID-19. Esto después de meses de haber iniciado la pandemia. Héctor Cordero, corresponsal en Quiche, nos amplía la información y nos indica que los forcorristas piden calma a la población, ya que esta es una medida de protección y no significa que toda la emergencia se trate de COVID-19. Buenas tardes, Héctor, nos enlazamos contigo. Cuéntanos más sobre este tema. Paula, buenas tardes. Pues te saludo desde Santa Cruz del Quiche. Y pues efectivamente, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, después de cuatro meses de haberse iniciado esta pandemia en el país, reciben los trajes de bioseguridad. Estos los estarán portando en cualquier emergencia que ellos tengan que cubrir en la cabecera departamental y en la región central del Quiche para poder prevenir el contagio del COVID-19 dentro de sus elementos. Ya que no son casos de COVID lo que ellos están trasladando, perdón, sino que es por la misma situación de estar prevenidos y protegidos ante esta situación. Entonces, a partir de estos momentos, a todo tipo de servicio a los que ellos vayan a acudir, pues van a ir protegidos con estos trajes. Son pocas las estaciones de los cuerpos de bomberos, tanto voluntarios como municipales, que cuentan ya con el equipo para poder protegerse del COVID-19. Esta es la información que tenemos desde el departamento del Quiche. Informo para Noticiero Guatevisión. Héctor Cordero. Muchísimas gracias, Héctor, por tu información. Nosotros continuamos con más en Noticiero Guatevisión. Guías espirituales de Solola se pronunciaron en rechazo al asesinato de Domingo Choc, científico maya de Petén, quien falleció el pasado 6 de junio a manos de una turba que lo acusaba de practicar brujería, por lo que le prendieron fuego. Hecho que provocó rechazo de distintos sectores de la población nacional e internacional. Según los guías, la falta de cultura e información ha tergiversado el trabajo que realizan, pues se trata de prácticas ancestrales que han sido confundidas con brujería y a la que han estigmatizado a quienes las llevan a cabo. El pronunciamiento se llevó a cabo en la Auxiliatura de Derechos Humanos de Xuchitepeque, ya que según indicaron, no existe acompañamiento de las autoridades de su departamento. Además, presentaron un memorial en el que exigen a las autoridades de castigue a los responsables. Pongan mucha atención porque si no tiene agua limpia y segura o jabón para lavarse las manos, la OPS ha dado a conocer algunas alternativas para hacer posible este lavado de manos. En el caso del agua, puede usar agua de arroz escurrida, agua limpia de río o de mar. También es posible utilizar agua de lavado de ropa, cabello o platos y agua hervida de vegetales. En el caso del jabón, existen algunas alternativas desde plantas o minerales hasta otros productos de consumo como los siguientes, grano de café, frijoles y fibra de coco. También puede utilizar sal, arena, ceniza, caléndula, guaraná o tomillos. La OPS sugiere a sí mismo utilizar shampoo, jabón líquido y jabón común. Recuerde que para limpiarse las manos, debe frotarlas juntas con agua y alguna de las alternativas que le presentamos. En caso que no tenga jabón, siempre es mejor lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 40 segundos. Pero si no tiene acceso a agua segura y limpia y un jabón, siempre hay alternativas. Con esta importante información, nosotros nos vamos a un corte comercial, pero ya regresamos. Continuamos con más. Un grupo de pacientes del área de maternidad del Hospital Nacional Pedro de Betancourt de Antigua Guatemala solicitaron su egreso ante el temor de contagiarse por el COVID-19 debido a que en el segundo piso donde se encuentran serían llevados pacientes del nuevo coronavirus, pero las autoridades hospitalarias desmintieron tal aseveración. Julio Sicán tiene la información. Adelante Julio, nos enlazamos contigo. Adelante. Buenas tardes, Paula. Buenas tardes, amigos televidentes. Me encuentro frente al Hospital Nacional Pedro de Betancourt de Antigua Guatemala. Un grupo de pacientes del área de maternidad, a través de un video que hicieron circular en las redes sociales, manifestaron su preocupación por contagiarse del COVID-19, ya que según ellas, en el segundo piso donde están ubicadas serían trasladados pacientes asintomáticos de COVID-19. Sin embargo, las autoridades hospitalarias han desmentido esta información. Están todas mis compañeras en esta tarde pidiendo que queremos nuestra salida porque nos acabamos de escuchar que vienen pacientes asintomáticos con COVID-19. El director ejecutivo de este centro hospitalario, Gerardo Hernández, desmintió las aseveraciones vertidas en este video debido a que este hospital solo está recibiendo pacientes confirmados por COVID-19 que así lo ameriten. Entonces, la postura ante el video es de que es totalmente... el video no es falso porque sí lo grabaron ellos, pero lo que mencionan es una equivocación total. Nunca vamos a exponer pacientes que estén sanos con pacientes que no estén sanos, pero sí vamos a seguir mudando la necesidad de dar más atención. De acuerdo con el área de Zacatepeque, Antigua Guatemala registra en las últimas 24 horas 159 casos positivos de COVID-19. Desde Antigua Guatemala, reportó para Noticiero Guatevisión, Julio Sicán. Muchísimas gracias, Julio. Vamos a estar durante la jornada muy pendientes de lo que sucede en este hospital. El gobierno de Estados Unidos ha adquirido casi el 90% del inventario de los próximos tres meses del fármaco Remdesivir, uno de los medicamentos que ha mostrado sus efectos positivos en el tratamiento del COVID-19. El Departamento de Salud de Estados Unidos se aseguró la compra de más de 500 mil tratamientos de Remdesivir de la farmacéutica Helid Science para los hospitales estadounidenses hasta septiembre. La compra se conoce justo cuando Estados Unidos vive un repunte en el número de contagios por coronavirus con más de 40 mil diarios, especialmente en estados del sur y oeste del país, como Texas, Florida, Arizona y California. Canadá extinguió su prohibición de entrada para la mayoría de los extranjeros hasta el 31 de julio y también sus requisitos de cuarentena en un esfuerzo por prevenir casos importados del coronavirus. El cierre general de la frontera no se aplica a las personas provenientes de Estados Unidos que pueden llegar a Canadá por motivos esenciales hasta al menos el 21 de julio. Hasta el momento, el país ha reportado más de 100 mil casos de COVID-19 y más de 8 mil 600 muertes, muchos menos Estados Unidos, que ha registrado 2.6 millones de contagios. La Policía de Hong Kong realizó este miércoles las primeras detenciones bajo la nueva ley de seguridad de apenas 24 horas después de ser promulgada por Pekín, en un momento en el que la ciudad celebraba el 23 aniversario de su retrocesión a China. La policía afirmó que detuvo a por lo menos 180 personas utilizando gas, pimienta y cañones de agua, entre ellas siete bajo la nueva reglamentación que permite reprimir las actividades subversivas, la secesión, el terrorismo y la injerencia extranjera. La oposición hongkonesa y numerosos países occidentales condenaron la ley y temen que marque el comienzo de una nueva era de represión política. La ciudad de Nueva York sigue enfrentando las consecuencias financieras del coronavirus. Dentro de las comunidades que se han visto más afectadas están los trabajadores informales, en su mayoría migrantes y aquellas organizaciones que los ayudan. Celia Mendoza habló con ellos acerca de sus preocupaciones tras los recortes presupuestarios. Trabajadores informales conocidos como jornaleros. Yo cuando mi mamá trabajaba yo iba a la escuela, yo ahora quedé en la casa. Han sido uno de los grupos más afectados por el coronavirus, según la ecuatoriana Sonia Lojano, quien vive con su hija Soledad Roque en Brooklyn. La pandemia cerraron todo, ya no tenemos trabajo y gracias a estos centros nos están apoyando también con ayuda alimenticia, nos están dando. Sonia recibe asistencia del proyecto Justicia Laboral en Brooklyn, una de varias organizaciones que desde hace cinco años reciben asistencia financiera de la ciudad para apoyar a estos trabajadores, en su mayoría migrantes, fondos que en este nuevo presupuesto han sido revaluados. En los tiempos más difíciles como estos, la comunidad trabajadora inmigrantes cuando más necesita de los recursos de los centros de jornalores. Organizaciones que ayudan a migrantes en la ciudad de Nueva York se han unido a las diferentes protestas, las cuales exigen una respuesta por parte de la alcaldía y presupuesto para asistir las necesidades de estas personas que se han visto afectadas negativamente durante la pandemia de coronavirus. Su ciudad ha respondido el llamado y este presupuesto es prueba de ello. El presupuesto de más de 88 mil millones de dólares fue aprobado con 32 votos a favor y 17 en contra por el Consejo Municipal, que aprobó recortes y evaluó el impacto en servicios sociales. No se olviden de centros como el de nosotros, cuando la pandemia empezó, totalmente todo fue cancelado y fue muy difícil para organizaciones como nosotros de poder recorrer fondos. Para seguir ayudando. Ellos nos dan comida como cada semana y así podemos comer. Gracias por habernos acompañado en la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Recuerde que a las seis y nueve de la noche hay más noticias con Rocío Lazo, María Luisa Gómez y Alberto Toro Vielma. Nos despedimos con estas imágenes. Turquía ahora permite las bodas nuevamente después de varios meses de prohibición debido al coronavirus, pero la máscara protectora o mascarilla ahora es obligatoria tanto para las novios como para todos los invitados. Sintiendo la oportunidad, los diseñadores turcos ahora están creando mascarillas para combinar con los vestidos, mezclando seguridad y moda. Gracias por su sintonía. Hasta mañana. Hasta mañana. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!